¿Libre? ¿Está libre? Hervilleta Mira, una nada Hervilleta ¿Dices cuánto? Gracias Hírelo, carnal, puértese bien Hírelo Bueno, carnalito, puértese bien Bueno, mis amigos, miren, ya vieron el panorama que tenemos El día de hoy, aquí en el Faccionamiento El Dorado En los celotos y chascas El 6 de Corona del Papa Aquí en el Faccionamiento El Dorado Obed, pues, sabemos de antemano que hay Algunos acontecimientos muy interesantes Importantes Y por qué no mencionarlo, pues, es el 2x1 En los diferentes negocios que tiene La familia Corona Carnalito, pues, invito a usted Póntese bien, señor Claro que sí, teo, muy buenas noches a todo ese público Querido de Aguascalientes Y a todos nuestros seguidores Y aquí en el Faccionamiento El Dorado Este es el 1 de Noviembre Y el 29 de Noviembre los esperamos en nuestra sucursal Que está ubicada en Avenida Independencia, esquina con Montenegro A una cuadra A una cuadra de Tropez de Alonso Exactamente Ahí va a ser el tercer aniversario Ahí los esperamos Igual de las 5 de la tarde en adelante No falten, por favor Igual, 2x1 2x1 en las dos sucursales Mis amigos, ya escucharon Teorónia del Periódico La Voz Saludos a todos Y recuerden Pórtese bien Gracias, carnal ¡Diooooy! ¡Diooy!